Se que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te agradará Como la flor, con tanto amor, me diste tu, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Si supieras cómo duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tu, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Te daré Coberta 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 Gracias por ver el video.